Lo es de entonces, yeah, chingo más rico es de entonces, yeah. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Sigo haciendo, sigo haciendo el peluche. El que toca más luce. Exactamente tres minutos, salimos a la calle con el Mi Cuarto. El que me conoce sabe que... No, 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 no. El que me conoce sabe que yo soy, he sido siempre super fanático de Skrillex y que cuando yo era chapaquito y escuchaba todas las producciones de Skrillex y las canciones yo decía, Diablo, este tipo es un alien, ¿me entiendes? Y tener la oportunidad de yo empezar una pista, empecé las melodías. Exactamente el día que estaba grabando el video de Dakity junto a Bad Bunny, llegué a la casa y empecé a tocar unas melodías y saqué pues esta canción que va a ser junto a... A ver un poquito. Saqué esta canción que va a ser junto a Skrillex y un día me meto a... No me acuerdo quién posteó una foto de Skrillex y yo dije, ya lo puñeta, yo no sigo a Skrillex, ¿entiendes? Dame a seguir a Skrillex y cuando me metí a Skrillex me seguía a mí. So, yo me volví loco y le escribí y dije, coño, tengo esta canción que no todo le metes, ¿me entiendes? Pero ese es el área de Skrillex y se la enví a Tiny y la apretamos y después se la enví a Skrillex y gracias a Dios estamos aquí, la terminó, está en mi cuarto. Para mí es un súper, súper honor y un súper sueño trabajar con productores así que nunca me imaginé en mi puta vida que iba a poder lograr hacer una canción con él o un video con él y tener lo que fuera parte de mi video y de mi disco Timeless. Que por cierto también está bien cerca para los que están hablando, para todos los que están hablando, que si no, que si la realidad humera, para que a fin no se tarda un año. Y eso fue lo que lo hice súper cabrón, así que agradecido con mis fanáticos de corazón que esperan mi música. No les voy a fallar, esto va a ser un disco súper, súper cabrón. Demasiado, dije, puta, demasiado de cabrón, demasiado de duro musicalmente. Así que espero que se disfruten este tema. Son las 7.59 y estamos a un minuto para que salga. Era por la canción. Gracias a todo el mundo que fue parte de este video, a Stills que hizo que todo lo que tuviera en la mente se materializara en este video. Gracias a mí, a Khalifa, gracias a Skrillex, gracias a Tiny, a Universa, a mi compañía House of Haze, gracias a todo el mundo que hace que todo esto sea posible. Acuérdense en 29, 30 y 31 de octubre vamos a romper el choli. La presión es verdadera, así que prepárense, pónganse sus vacunitas, cuídense y si no tienes una pareja para allá, búscate una para que no vayas sola. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Y son las 8, salimos, oye, salimos, 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 salimos. Oye, un minuto, qué carajo, ya son las 8. Espera, mi gente, ya son las 8, cuñeta, ya salimos todo el mundo para YouTube ahora a ver uno de los sencillos de mi disco Timeless junto a Skrillex. Y mía Khalifa, me sigue o no me sigue todavía la presión, los amo un montón. Timeless está más cerca de lo que jamás iban a pensar que estuviera. Así que no se desesperen que cualquier día de esto ustedes se levantan y tienen a Timeless ahí en cualquier plataforma digital. Me sigue o no me sigue todavía la presión, los amo con toda mía, con todo mi corazón. Y gracias. Gracias por hacer mi sueño realidad. Gracias. 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 Gracias.